Música ¿Qué contar acerca de esta experiencia chicos? Me ha parecido algo brutal Estoy super contento de haber venido aquí De haber probado tantas guitarras De haber conocido a Tony, a Miki, a Miki Vega A Juanjo, a todos estos de Toman A Laura Gente muy maja, muy agradable Y la verdad que nos han tratado muy bien chicos Y hemos estado, para mi este era un sueño Yo estaba pensando en venir un día de vacaciones aquí a Toman A probar cosas solo por venir a probar chicos Y esta oportunidad la verdad que la he aprovechado muy a gusto Al final he probado un montón de guitarras En vídeos que hemos creado pues eso En lo que es el estudio de grabación de Toman También eso, he grabado un montón por la tienda He probado un montón de cosas que quería probar Buah, muy guay Sí que, joder, me ha pasado una cosa Que es que no he tenido tiempo suficiente Para poder probar todo lo que me hubiera gustado O sea, y la verdad que eso Que he probado muchas guitarras Muchas Pero, joder, me hubiera gustado probar más Al final estábamos un poco justos de tiempo Porque hemos tenido que ir a tocar una jam Hemos tenido que hacer no sé qué Un tour por la esto O sea, bastantes cosas Y no me ha dado tiempo a probar todo lo que quisiera Pero no obstante Espero volver Y espero mantener contactos con estos chicos de Toman Porque quiero que me dejen guitarras Y quiero, pues ya sabéis Lo que me pedís siempre, ¿no? Joder, pues Oye, esta Iván es de este año No sé qué, que ha salido Y claro, no la tiene nadie Pero en Toman está O esta guitarra que es una Charbel No sé qué, tal Todas estas cosas que me vais pidiendo Que a mí me cuesta un montón conseguirlas Pues al final Yo creo que con Toman Lo voy a tener más fácil Y nada, chicos Pues eso Un placer haber estado por aquí Ahora me queda lo que es lo más jodido Que es la vuelta, ¿no? El coger el avión Coger otro avión Ir corriendo Comer mal Todas esas cosas Y nada Y eso Así que espero que os haya gustado el vídeo Y todas estas cosas Y nada Suscríbete si no lo estás Echa tu like Dale a la campanita Todas estas cosas, ¿vale? Ah, por cierto Sin vosotros Esto no habría podido ser posible Así que muchas gracias a todos Aitor Epas Guitar Suscríbete, primo, chico Que gratis No me seas bandolero Anda